Mi nombre es Paulina Jaramillo y este es mi testimonio. Yo soy madre soltera, tengo dos hermosos niños, Christopher y Jeriel. Estamos en iglesia siete años. A raíz que empezó la pandemia, yo me quedé sin trabajo y bueno, las clases seguían, continuaban. Y no tenía para las mochilas de escolares, pero Dios me habló y me dijo en Isaías 41.10 que él iba a estar conmigo. Esto de las mochilas de escolares fue cuando el pastor estaba acá adelante y dijo, vamos a ponerle, a recoger una ofrenda. Empezamos con diez dólares. Y yo decía, pero señor, es lo único que tengo. Pero decía, señor, por fe, por fe te doy. Al poco tiempo, pues nos llamaron a, de maná del cielo, a recibir las mochilas de escolares. Ha sido un alivio muy grande para nosotros. Y verles a mis hijos con sus mochilas, llenos de útiles, de cuadernos exactamente los que necesitaban para cada materia. Fue un alivio muy grande para mí. Yo estoy realmente muy agradecida con todo lo que es comunidad de fe. Especialmente con maná del cielo. Les doy las gracias porque a través de su siembra continua cada día, por más pequeña que sea esa siembra, han hecho de que mis hijos puedan terminar la escuela. Les agradezco porque para mí, ser madre soltera, esa es una ayuda muy, muy grande. Gracias por nunca darse por vencidos y seguir ayudando a esta iglesia. Gracias. 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 Gracias.